De esta manera se dio por inaugurado el 12ado distrito que tiene el cantón de Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de San Antonio, su cabecera. Gran cantidad de vecinos y estudiantes de las localidades que ahora forman parte del distrito se hicieron presente. Se trata de nueve comunidades de San Antonio, San Antonio Abajo, Corralillo, Chinaquichá, Montezuma, San Gabriel, Santa Cecilia, Lourdes y San Carlos, las cuales fueron segregadas de los distritos de Pejiballi y Platanares. Las gestiones para su creación comenzaron en el 2011 y fue hasta el 5 de diciembre de 2015 que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó el decreto, que salió publicado en marzo de este año en la Gaceta. La verdad que es algo extraordinariamente bueno para nosotros. Me siento sumamente irrealizado porque es un proyecto que iniciamos, como usted dice, hace muchos años y para uno personalmente es un logro que no es para mí, sino para las comunidades beneficiarias del distrito. Y, ¿qué te digo? Sencillamente feliz por este acontecimiento que estamos celebrando el día de hoy. Tenemos un reto, dos retos, digamos, uno de unir a las comunidades y el otro de aplicar el nombre, la amistad. Yo soy creyente en eso, creo que el trabajo es de nosotros, depende de nosotros ahora en adelante, ya no depende de algo, de cualquier cosa, digamos, que uno, sino depende de los líderes comunales que tengamos y yo invito a todos los líderes comunales de la zona a unirnos, a unirnos, a trabajar juntos. En ese proceso contaron con el apoyo de la entonces diputada Zinia Espinosa. A raíz de un pedido que me hizo algunos líderes del distrito de Pejiballe, entre ellos Ramiro Cordero, Leticia y otros muchos que querían y que habían soñado por muchos años con esto de convertir este sector, que estaba un poco abandonado, digamos, del resto del distrito de Pejiballe, convertirlo en distrito. Y entonces cuando yo llego a la Asamblea Legislativa, con todo el equipo que tuvimos en la Asamblea, empezamos a trabajar para que se criara. Lamentablemente no pudimos en la administración en que yo fui diputada, concretar el decreto. La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, indicó que desde el gobierno se dio todo el apoyo para su creación. Sí, hoy con este evento ya da oficialmente para el pueblo inicio la inauguración de este nuevo distrito, el número 12 del Cantón de Pérez Celedón, Cantón del Distrito de la Amistad. Como se ha dicho en todas las intervenciones de esta mañana, es el fruto de un trabajo colectivo en el que intervinieron distintas personas, tanto de la administración pasada como de esta administración. Así que yo en lo personal me siento muy satisfecha y realmente contenta de ser parte de este evento. Aunque se llevó a cabo la inauguración, todavía faltan que finiquitar algunos detalles de límites, aspectos políticos y otros. Este nuevo distrito tendrá el apoyo en la municipalidad, afirma el alcalde Jeffrey Montoya, quien asume esto como un nuevo reto. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Comité Pro Nacimiento del Distrito ha logrado una meta importante, que hoy en este bonito acto con toda la comunidad, con representación política, con representación institucional, pues nos dice, bueno, aquí hay otro distrito al cual hay que atender. Faltan muchos ajustes de tipo político, electoral, territorial, institucional, que se tiene que formalizar y se tienen que oficializar, pero desde ya sabemos que es otro distrito al cual ya le vamos a ir dando esa denominación, ya no solo San Antonio de Pejiballes, sino ya San Antonio de la Amistad como cabecera. Cabe indicar que durante la actividad hubo presentaciones artísticas.